Amigos, para quienes les gusta el romanticismo y a los que no, pues aprendan de la buena música. Basta ya de tantas canciones que nos hablan de violencia, de asesinatos. Pareciera que no es suficiente ante la ola de violencia que estamos sufriendo. Mostrémosle a nuestros hijos algo bonito, por lo menos algo romántico, ¿no? Que perdurará para siempre. Esta hermosa canción, déjenme si estoy llorando. Déjenme si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando, quiero estar solo con mi dolor. Si me ves que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando, a un amor que no consigo olvidar. Déjame si estoy llorando, es que sigo procurando, en cada lágrima a darme paz. Pues el llanto le hace bien al alma, se ha sufrido perdiendo la calma, y yo quiero olvidar, y que tu amor ya se fue. Si me ves que estoy llorando, es que a solas estoy sacando, la nostalgia que ahora vive en mí. No me pidan ni una explicación, si es que no de hallar mi corazón, la felicidad que ya perdí. Ya me ha llegado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto, y quizás me olvidaré de ti. Si me ves que estoy llorando, es que a solas estoy sacando, la nostalgia que ahora vive en mí. No me pidan ni una explicación, si es que no de hallar mi corazón, la felicidad que ya perdí. Ya me ha llegado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto, y quizás me olvidaré de ti. Si me ves que estoy llorando, sentiré que no te quise tanto, y quizás me olvidaré de ti. ¡Gracias!